La familia India Mittal ha celebrado esta noche en el Museo Marítimo de Barcelona una fiesta de bienvenida a los invitados de la boda de la sobrina del multimillonario dueño de Arcelor Mittal. A su llegada, los familiares y amigos, que pisaban la alfombra azul, decorada con gotas de agua iluminadas y por guirnaldas de flores, eran inmortalizados con fotos y vídeos hechos desde un helicóptero dron que sobrevolaba la zona. Muchos de ellos lucían vestidos de estilo indio, más convencional y colorista, mientras que otros lo hacían con una vestimenta más occidental. Y como en toda boda, no faltará la tarta, elaborada en esta ocasión por el reputado pastelero barcelonés Cristian Escrivá, con tonos azul cielo y estilo anglosajón de seis pisos y 60 kilos de peso, de la que saldrán unas 550 raciones. Un pastel, no diré que clásico, porque tiene componentes que no lo son, pero sí que es un pastel al uso en el sentido de que es un piso encima de otro. El pastel, del que Escrivá no ha precisado los ingredientes, lo decorará con unas 200 flores de azúcar que se hacen pétalo a pétalo. Va decorado con unas flores que van desde abajo hasta arriba. Unas flores que hay tres personas que hace diez días que están haciendo flores de azúcar. Y el resto del pastel lo cocinará el mismo día o, como mucho, el día anterior. Prácticamente lo haces el mismo día. Lo que lleva tiempo y lo preparas con tiempo es lo que es la decoración, pero el pastel, al final, para que un pastel sea bueno, lo tienes que hacer, en este caso, si no el mismo día, el día anterior. Una boda que contará con invitados venidos de la India y de otras partes del mundo y con un espectáculo de luces y música de la Fuente Mágica de Montjuic como regalo de bodas de la ciudad de Barcelona. La Fuente Mágica de Montjuic